Te muestro a continuación la sudadera y chamarra polar calidad 1 y 2 etiqueta león vas a encontrar un promedio de 95 piezas vienen algunas cerradas algunas abiertas por aquí te voy a mostrar diferentes estilos viene dama y caballero con opción a que te salga también algo de chaleco recordarte estas pacas son pacas de 100 libras que es lo que vas a encontrar en la calidad 1 y 2 a lo mejor algo de desgaste aquí te voy mostrando te recuerdo el número de piezas 95 piezas aproximadamente en la paca si te interesa esta mercancía no dudes en contactarnos estamos en el más 1 915 955 1468 por aquí otro chaleco te muestro diferentes estilos dama y caballero es la opción que vas a encontrar en la sudadera y chamarra polar calidad 1 y 2 etiqueta león esta y otras opciones las encuentras aquí en mástex donde tú ganas más 1 2 2 4 5 6 9 10 10 10 Gracias por ver el video.